... Chucha, sí, que no. No, perdigona, compa. Chucha, sí, que no. No, perdigona, compa. Relacionada con los eletas. Vienen agrediendo a nosotros, que nosotros no los estamos agrediendo a ustedes. Leo, mira, está así, lleva fuerza, está como que la acabaron de entender. Agrediendo a uno, si usted nadie lo está agrediendo. Este celular acercará aquí. Están ahí, ¿están ahí o qué? Ahí están, ahí están. ¿Por qué están los manes? Lleguen los manes verduras. No, pero mira, uno, mira, uno, mira, que está escondido con eso. En el de él ha querido aprender. ¿Por qué venía para encima? ¿Por qué venía para encima? Ahí están. ¿Por qué venía para allá? Sí, pero cuéntame conmigo. ¿Por qué venía para encima? ¿Por qué venía para encima? ¿Por qué venía para encima? Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.